Una rola que se llama La Intención, salió el 27 de enero, del señor Cristiano Dal con la WP, o sea, con Peso Pluma, y pues anda en todos lados donde se puede escuchar música, dura 4 minutos, 9 segundos, qué rolota, me mamó, me mamó, me gustó la rola, la neta es que sí, al principio, como todas las canciones nuevas, y dices, pero no está así, empezó, y trae, sí, obviamente, del señor WP, del Peso Pluma, pero también suena mucho Cristiano Dal, y me gustó mucho eso, que suene mucho a Cristiano Dal, creo que hay por ahí otro escritor, también, no nada más son ellos, de hecho la letra es de otra persona, pero me gustó cómo lo hicieron, sí suena el clásico de Peso Pluma, pero me gustó mucho, y la letra, juegan un buen con las palabras, y sí, sí me gustó, qué rolota. ¿Sí? Sí, 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 la traigo. O sea, a mí no es que no me haya gustado, pero no... Usted hizo el rolón. Ajá, no, o sea, bien, dije, ah, está buena, va a escuchar. O sea, te quedas con un tonto babo, chula, chula. Sí, yo ya siento que, ya sé que yo estoy empezando a cambiar de cintos. Al huevo. Este, no, pero sí, bueno, es que a ver, Peso Pluma, como que, pues sí, tiene sus canciones de modita, que te guste o no te las sabes, porque, pues, la escuchas hasta donde sea. Sí, sí. Y Christian Nodal, no soy muy fan. También tiene una que otra canción que sí canto, porque, pues, sí, o sea, me la sé, pero también no soy muy fan. Entonces, siento que son dos personas de las cuales no soy muy fan en general. Pero me, o sea, a ver, a pesar de que no soy muy fan de las dos personas, lo que sí me gustó fue la combinación, justo como dices, o sea, el hecho de que se escuchen las dos personalidades, siento que eso está muy padre. Que era, por ejemplo, lo que esperábamos con Visa Rap y Peso Pluma, ¿no? Exacto. Que sonara más Visa, ¿no? No, más Peso Pluma y al final Peso Pluma. Sí, le dieron todo el protagonismo a Peso Pluma, ¿no? Aquí no, aquí creo que sí estuvo como cincuenta, cincuenta, sí estuvo equilibrado. Y eso está padre y creo que eso es lo que hizo que la canción yo dijera, porque a lo mejor si le hubieran aventado mucho de Peso Pluma o mucho de Christian Nodal, hubiera dicho, no. Sí, sí, también hubiera dicho, si hubiera sonado más a Peso Pluma, hubiera dicho, pues otra de Peso Pluma, ¿no? Exacto. No, entonces, vea. Pero no, sí, hicieron una muy bonita combinación. La neta, a mí sí me gustó, escúchenla, usted dirá, si la descarga o no, si la escucha o no, al final es nuestra humilde opinión. Claro.